ok hola y bienvenidos a octodad si octodad vayan ustedes a hacer que diablos es esto me dijo bardo juega este juego y bueno vamos a ver que chucha es esto muy bien una casa y alguien durmiendo mi esposa oh si muy bien oh soy un autóctomo si me apuraré ok modo de las manos mueve el mouse para mover el brazo usa ad para mover la cámara ya se ven como que muchas explicaciones para un para empezar el juego ok muy bien soy un octopus octopussy muevo haciendo click cresta camina Ok acu particular que onda esto que ey 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 eñeñe eñeñe que f... uuuh espérate aprieta el botón ¡pégate suena mi celular weón! aló hola hola como estáis? bien, están bien estoy cachando, estoy llamando a tu casa y te estoy transmitiendo en vivo si Mira, mira, espérate, espérate, espérate Di hola Di hola Hola Si, adivinen quién es, es ella Si Bien, estoy bien Estaba transmitiendo en vivo acá este juego Donde soy un padre extraño Calamar Extraño Si Un papá calamar y que mueve y suena Cada vez que se mueve la pena Si Si, hace calor Y yo mientras bailo con el calamar, mira Si sé que no puedes beber, no importa Intenta imaginarte un calamar Moviendo sus piernas de forma alocada Con un traje de algo A pom 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 A pom 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 No, a mí no me imagines con forma de calamar Supuestamente tengo que llegar a una mesa Y no sé cómo llegar a la mesa Que crees que, ah, si muevo el mouse como que me alargo Espérate Ahí está, ah, ahí está, pero A la Si sé que no ves, pero no importa, imagínate un calamar avanzando por una habitación Imagínatelo Esto lo imaginaste muy bien Es que la va a dar No, no, no tiene lentes Espera, me voy a pegar a la ventana Soy un calamar pegado a la ventana No me voy a pegar a la ventana Llega Llega, esperate Tengo que apagar el despertador ¿Ahora cómo lo apago? Apete el botón para cambiar las manos Perfecto, te cambias las manos Exacto, y ahora es como No, agarré un florero Espérate ¿Cómo lo apago? Ahí lo apague, al parecer ¿Pero cómo lo suelto? ¡No lo puedo soltar! Ahí sí Muy bien Los objetos están en verde y los puedo agarrar, muy bien ¿Cómo que no tienes agua? ¿Y por qué? ¿Por qué no te vas a tener agua? Espera Se apretó espacio, se cambia el mismo pie, muy bien ¿Y por qué no tienes agua? Muy bien Me puedo como calamar El camino es atrás, lo Michael Jackson Oh yeah Bueno, llámame después No, no estoy pegado al calamar El calamar es como pegajoso Entonces por eso estoy como pegado ¡Por qué estoy volando ahora! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Por qué vuelo! Ok, ahí se cortó la comunicación Muy bien ¿Y ahora qué chucha? Eh, cuando está apreciando un objeto ¡Me está llamando el huevo! ¿Aló? ¡No te cortes! ¡Se cortó! ¡No te cortes! ¡Se cortó! ¡No te cortes! ¡Se cortó! ¿Por qué tengo que comparte un helado? ¡No te cortes! Espérate, espérate, dice que tengo que ir a agarrar alguna cosa Espérate, espérate Aquí tengo que caminar como calamar Rrrr Rrrr Fíjate Rrrr 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 Este juego de mierda, güey A todo este juego no podrán encontrar en la descarga del video, no sé ¿Por qué me...? Perfecto, muy bien Fíjate, estoy avanzando hacia... hacia el... ¿Por qué? ¿Por qué estoy volando? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo también Ya 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 Bueno, sigo con el que hablar en Calamar Papá intentando recoger alguna cosa Ya Chao ¡Ya, ahora sí! Como mierda cuesta, güeya, güey Espérate Espérate, ahí está el Calamar Me voy a mover mano Por la chucha, güey Rrrr Por la mierda, Calamar culiao Espérate, espérate Da vuelta a la cámara Porque está como haciendo un... Meneo, güeya Perfecto, ahí está la mano Mano cu... Qué chucha, güeya Ah... ¿Cómo mierda muevo esta güeya, güey? Perfecto, agárralo Lo agarre No, no, no No, no ¡Ah! ¡Suéltalo! ¿Me puedo pegar la pared o no? Muy bien Muy bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Agarrar eso ¡Muy bien! Juan, ¿qué chucha te juego culiao, güey? Hola y... ¡sí, soy un calamari Y hago un granudo! Grrrrrr 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 Me lo voy a comer a mis niños Grrrrrrrgrrrgrrr. Grrrrrrr. objetivos bueno esta simpatico el juego, esta como raro por hacer soy el señor calamar y puedo hacer cosas espérate a ver, vamos a cambiar el modo humano vamos a agarrar no alcanzo vamos a ir para allá chuta este juego me acabo de quedar pegado muy bien señor calamar ok me acabo de quedar buggeado con la oh no, no me quede buggeado espérate a ver porque me estoy metiendo al tentaculo perfecto agarre una buena cosa muy bien me llevo y la lanzo ok no la lance la quiero lanzar lanza que paso que paso no señor calamar calamar no señor calamar no 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 no